¿Cómo la ven? Maverick, cabal, dice Josaphat. Más o menos, más o menos así. Bueno, me toca trimear, estoy trimeando acá con la cabrilla, porque el side stick de esta gente de Airbus no tiene trimo, claramente. ¿Pirueta Capicla? Sí, ¿qué tipo de pirueta? ¿Qué? Claro que sí. ¿Qué tipo de pirueta? 660 en este momento. Bueno, yo 670. Vamos a 670 para los que decían que es que volamos muy lento, con esto hacemos promedio y ya quedamos a la par. Bueno, yo 670. Barrena, uff, ¿se imaginan? Es que, a mí, el monstruo. Uy, empieza esto a sonarle todo. Bueno, ¿qué es el afterburner? Expliquemos eso. Entonces, miren, si ven que no está saliendo fuego ni nada de atrás, resulta que esto es como si fuera, es un motor a combustión externo, ¿cierto? Pero entonces, para agregarle mucho más potencia, lo que se hace es que se abre una pequeña válvula, ¿cierto? Y termina uno quemando fuego como loco, ¿vale? Como loco. Pero entonces, así como quemamos fuego, quemamos también el combustible, ¿no? Uy, ¿se imaginan hacer la cobra? Vamos a ver si se puede hacer la cobra. Pero entonces, así como quemamos fuego, vamos a ver, vamos a ver. Uy, ¿se imaginan hacer la cobra? Vamos a ver si se puede hacer la cobra. Si ven, así de sencillo quedaron, uy, quedaron adelante, ¿y qué se hicieron? La cobra. Ah, todos hicieron cobra, ¿no? Era para que hiciéramos uno por uno. Bueno, cuidemos el combustible, ¿no? Y la idea, la idea de hoy es, vamos a ir a dar una vuelta por Cuba, ¿vale? O al menos eso es lo que queremos hacer. Entonces, vamos a voltear un poquito por izquierda, y vámonos, heading 2, 1, 0, ¿vale? O al menos eso es lo que queremos hacer. Entonces, vamos a voltear. Bueno, no viene con Fly Simulator, hoy sí estamos probando un add-on pago, ¿no? Esto es un add-on que sí hay que pagar. Bueno, aquí está todo el tema de velocidades, los tenemos aquí, ¿cierto? Vamos a 600 nudos, más o menos a 8,400. ¿Listo? Supongo yo, sí, a 8,400. Y vamos a mantenernos, entonces, a buscar velocidades reales en este avión, no de combate, sino de crucero. ¿Listo? Entonces, poco a poco le vamos bajando al asunto hasta que lleguemos a Arco Verde, ¿vale? Un rasante en La Habana, claro que sí, es que más o menos eso es lo que queremos hacer, más o menos. No solamente en La Habana, sino que queremos, mucho me habían escrito que querían conocer Cuba. Y me pareció chévere que saliéramos en este, le damos la vuelta a la isla, y ahí continuamos, ¿vale? Bueno, vámonos entonces a descender. Bueno, ¿cómo lo ven hoy? Aterrizaje en Guantánamo, es que así va a ser, forero, tal cual. La idea es esa, la idea es llegar a Guantánamo. Aterrizaje, ¿cómo vamos a aterrizar? Todavía no sabemos si lo vamos a hacer bien o no. Pero intentemos descender, ¿listo? Descendemos. Aterrizaje, ¿cómo vamos a aterrizar? Todavía no sabemos si lo vamos a hacer bien. Y vamos a buscar entonces volar lo más bajo debajo del radar, ¿vale? Damián, muchas gracias por la compartida. Bueno, miren la cabina, ¿no? De una vez, me estaban preguntando que si, que si, que si el Cessna tenía espejos. El Cessna no, pero este sí. Esto que tenemos nosotros acá precisamente son espejos. que no creo que si alguien se me haga, oye, miren que estamos bien bajitos, ahí ya llegamos, listo. Entonces la idea es esta, vamos a ir volando bajitos, listo, como si fuéramos nosotros en, en qué, no sé. Vamos a ir volando, en un vuelo de turismo, en un avión de, ¿cuántos dólares, Mateo? ¿Cómo cuántos eran? 80, 110 millones creo que fueron que, ahorita se me, me fueron a más. Bueno, me voy a quedar bien serenido, para que se me hagan información, ¿listo? Entonces el reto es el siguiente, yo voy a quedar quietico, quietico, y quiero que me hagan una flecha, a ver, a ver si somos capaces entre todos. Yo me quedo bien, bien serenito, lo más serenito y lo más quieto en velocidad en todo. Voy a poner, eh, 400 nudos. Yo me quedo bien, bien serenito, lo más serenito y lo más quieto en velocidad en todo. Eso, estoy, estoy, estoy en 390 en este momentico, pero entonces vamos a buscar, a ver, a ver, ¿quién es capaz de volar en formación? Listo, ahí viene Rambal. Rambal, ¿vas tú? Full potencia, no, estamos, es que formación en full potencia, eso no lo hace nadie. Listo, voy, voy, manteniendo 1500 pies, ¿vale? Full potencia, eso no lo hace nadie. Listo, voy, manteniendo 1500 pies, ¿vale? Bueno, y es que hay que mover milímetros esa potencia para bajar 30 nudos, es absurdo. Bueno, y es que hay que mover milímetros esa potencia para bajar 30 nudos, es absurdo. ¿Qué velocidad lleva? Eh, 239 en este momento. ¿200? Eh, eh, 400, 400, 400, 440, 440. Solamente los Blue Angels, dice Morero, ¿cuántos son? Somos 5, 5 aviones en este momento. Un momentico. Full potencia, ahorita le hacemos full potencia y nos vamos, cuando ya estemos en formación, tratamos de ir subiendo a 500, 550, a ver cómo nos va. Voy, voy 460. Y es que esto toca tocarlo, pero con mañita, esto se sube, en un segundito sube y baja unos mil pies por minuto. Listo, mire. Aquí ya tenemos a Mateo, tenemos a Rambal. En un segundito sube y baja unos mil pies por minuto. ¿Sí ven que se puede, se puede? Uy, volar en formación es muy difícil. Kiki, Kiki, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Carlos, gracias por esas 15 estrellazas. Muchas, muchas gracias. Bueno, ayúdenme a compartir. Es primera vez que manejamos un avión de estos acá en la página de Capitán Cabal, literal. Miren la belleza de las luces, ¿no? Siguen siendo. Tengo curiosidad de por qué. Listo, verde, roja, roja y roja. O sea, ¿estas dos eran beacon? Sigue siendo. ¿Cómo será eso en? Bueno, entonces descendamos a mil pies sobre el nivel medio del mar. ¿Cómo será eso en? Bueno, entonces descendamos a mil pies sobre el nivel medio del mar. Vamos a ver cómo nos va. Uy, esta vaina baja, baja muy rápido. O sea, ojalá tuviera yo forma de mostrarles cómo estoy cogiendo el joystick. Y son milímetros lo que estoy bajando esto para que efectivamente lleguemos. Listo, 800 pies. Con el Cessna hemos llegado a 200, ¿no? A 200 pies sobre el nivel del mar. Bueno, Gustavo, qué gustazo. Para la cena también hay pizza, claro que sí. ¿Puede lanzar misiles? No sé, no sé. Yo creo que no. Pero sí se puede cargar con misiles, ¿no? O sea, podemos cambiar el peso y nos empiezan a salir misiles efectivamente en los lados. En este momentico, como vamos a ir para Cuba, la idea es que no es un tema de misiles. Definitivamente no queremos pasar Cuba con misiles, sino que sencillamente es entrenamiento, ¿vale? Listo, miren, bien acompañados. Vamos hoy. Miren, Mateo, Rambal, ¿qué se hizo el resto de la gente? Chris está allá atrás. Ari también lo veo. Mateo, Mateo tiene un... Una berraquera como frenar, Mateo. Sí, me escuchan que Chris está allá atrás. No, yo tengo, es que yo tengo mi potencia, la tengo casi que en cero. O sea, le puso un poquito y ya. Bueno, entonces, ¿están listos para esto? Vamos todos, entonces, afterburner, a ver hasta qué velocidad llegamos. O sea, le puso un poquitico y ya. Bueno, entonces, ¿están listos para esto? Ahí va, seiscientos, setecientos, seiscientos noventa. Uy. Seiscientos ochenta y seis. Se queda parado en seiscientos y pico, ¿no? El avión, el avión se desintegraría. ¿Pero es por el simulador o por el avión? No sé, pero para, para de un solo tacazo, ¿no? Yo creo que es el avión. Debe ser el avión que a partir de ahí se vuelve una nada. Bueno, ahora sí vamos hacia Sierra. Para de un solo tacazo, ¿no? Yo creo que es el avión, debe ser el avión que a partir de ahí se vuelve una nada. Bueno, ahora sí vamos hacia Sierra. ¿Qué pasa si hago ahí? Ah, me sale, me sale exacto exactamente de dónde está Mateo. Miren el aviónzazo, eso es una belleza. Ah, me sale, me sale exactamente de dónde está Mateo. Miren el aviónzazo. Cuando uno sube casi se hace algo como las alas, como el viento. Sí, 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 eso vi. Sí, miren que cuando, si uno sube muy fuerte, hace la formación ahí de precipitación. Sí, 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 eso vi. Entonces mucha máquina subiendo, ajá. Si uno sube muy fuerte, hace la formación ahí de precipitación. Cosa de locos. Bueno, miren. Es un F-15. Ahí te lo presento, Esteban. F-15. Cosa de locos. Bueno, aproximadamente Mac-1. Es un F-15. Ahí te lo presento, Esteban. F-15. Este avión fue, en su momento, era el avión predilecto de Estados Unidos, ¿no? O sea, creo que, es más, creo que pasó las 100 en batallas sin perder una sola de ellas. Apenas lo sacaron, ¿no? Bueno, qué locura. ¿Dónde lo consigo? Está preguntando Alberto. ¿Dónde se consigue? Listo, no, 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 no. Está preguntando un seguidor, ¿dónde se lo puede descargar? Sim Market, creo que se llama. Y en Flight Sim, ¿no? También se consigue. Listo. Vale, muchas gracias. Ahí está, Just Flight. Sí, Just Flight. Ahí mismo, yo tengo como 10 Cessnas comprados ahí. Listo. Ahí Carlos acaba de compartir dónde se consigue, ¿vale? Es que, dice Gustavo, trepa tan rápido como el Cessnas 172. ¿Será? Yo creo que, yo creo que, casi, casi. Casi no le noto la diferencia. Sí, sí, sí. Se siente una locura. Uy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por ahí? Vi un... Una sombra de alguien. El invertido. Uno al revés y el otro. Hagámoslo, hagámoslo. Dale, quedate vos al frente mío. ¿Dónde estás? No sé, sobrado al revés, ya invertido. Creo que está. Espera, Rambal, quedate ahí quietico. Hagámoslo, hagámoslo. Dale, quedate, quedate vos al frente mío. ¿Dónde estás? A ver, primero tengo que ver cómo se comporta esto invertido. Y ya, ya le volamos para allá. Listo, vamos, vamos a hacer la, la de... ¿Cómo se comporta esto invertido? Ya, ya le volamos para allá. Listo, vamos, vamos a hacer la... Digante necesita. Ahí voy, capi. Ahí voy abajo tuyo. Es que voy subiendo como loco. Yo no entiendo por qué. Bueno, yo, yo, es más fácil que yo me quede quieto y que alguien... ...hace... ...se me haga abajo. Sobre todo que el tema, la cámara, o sea, la cámara no entiende qué estoy haciendo. Está como, como un poquito perdida. Y que alguien más se me llamaba, o sea, la cámara no entiende qué estoy haciendo. Está como, como un poquito... Vamos a todas. Dice, dice... Pero no olviden la foto. Bueno, ¿quién me regala un clip? Más bien, alguien que me regale un clip por ahí. Mire, 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 ahí viene. Poco a poco. Esto es lento, pero seguro. No lo logramos como en top. Gan en un segundito, pero sí. Ahí va. Mire, mire, ahí viene. Poco a poco. Esto es lento, pero seguro. Bueno, ¿cómo la ven? No lo logramos como en top. Gan en un segundito, pero... Eso es como lo máximo que vean. Sí, se desaparece cuando la apresiona. Sí, se desaparece. Pero bueno, ¿cómo lo vieron? Bueno, ¿cómo la ven? Es una belleza de avión, o sea, se siente... Volar esto se siente brutal, brutal. Y bueno, ya vamos llegando a Cuba. Estamos llegando en este momentico a Cuba. ¿Cómo están ustedes con el clima? ¿Cómo está el live weather? ¿Cómo está el live weather? Bueno, ahí mejoró. Uy, no, el live weather no podemos ver nada. Nada, nada, no me deja ver absolutamente nada. Bueno, pongamos, menos mal estamos aquí simulando. Entonces, vámonos a poner few clouds. De esa manera, vemos Cuba, ¿no? ¿Listo? Y al mismo tiempo, hacemos nosotros... Nos damos cuenta con la velocidad que vamos con esas nubes que estamos pasando, ¿no? ¿Qué tal, no? Sí, miren, Roberto dice que el F-15 es casa, pero es más interceptor. Y el F-18 es más casa, porque es más versátil. Ah, qué bien. Sí, miren, Roberto dice que... Muy bueno, capi. Sí, es casa, pero es más interceptor. A todo el mundo, ¿dónde estamos en este momento? Vengan, les muestro. Listo, salimos nosotros de la base de acá arriba, ¿cierto? Y estamos nosotros llegando por Cuba, por acá. Entonces, la idea es que vamos a darle toda la vuelta, absolutamente toda la vuelta a la isla. No vamos a dejar nada. Terminamos nosotros por acá en Guantánamo, ¿vale? Creo que es este de acá, de Guantánamo. Entonces, esa es más o menos la idea, ¿listo? Y obviamente la idea es irnos, no sé, más o menos a 500 nudos, que eso nos rinde bastante, bastante. Así es, el F-15 tuvo 100 victorias sin ningún avión derribado. Escúchenlo bien, 100 victorias, eso es una locura de locos. Roberto, gracias por ese tip, ese sabías que. Tuvo 100 victorias sin ningún avión derribado. Escúchenlo bien. Miren, miren cómo se ve ese calor, precisamente, haciéndole, haciendo esa distorsión del paisaje, ¿no? Sebastián, gracias por ese like. Bueno, ¿dónde están los que se quieren montar este avión hoy? ¿Cuántas personas estamos a bordo? Definitivamente más de las que cabemos, ¿sí o qué? Estamos 109 personas. 33 que no nos siguen, los invito. Bueno, la idea, acabamos de salir de Boca Chica, ¿cierto? Una base en Key West. La idea es que vamos a dar toda la vuelta a la isla y volvemos. ¿Listo? ¿Quién me dice en este momentico por dónde vamos? Sergio, bienvenido a bordo. 500 nudos, esto es una cosa de locos. ¿Qué me dice en este momentico por dónde vamos? Qué locura, ¿qué hace? Sergio, bienvenido a bordo. 500 nudos, esto es una cosa de locos. Nicole. ¿Las también? Bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo cuadramos el autopilot en esta cosa? Definitivamente tenemos que ver cómo se hace. Main. Uf, lo veo difícil. Estamos descendiendo. Main Frequency. Definitivamente por aquí no es. Quiero un sitio, o sea, ¿cómo le pongo yo? Este momento, un momentico, el... No sé el set en cuánto está. Esto como tiembla de bueno, ¿ah? No es. Quiero un sitio, o sea, ¿cómo le pongo yo? Este momento, un momentico. Pero, bueno, la idea es que nos quedamos así. Bajamos otro tanto. Quiero ver cómo le pido al avión que se mantenga nivelado. Abajo a la izquierda hay una palanquita que dice AP Master. Otro tanto, quiero ver cómo le pido al avión que se mantenga nivelado. ¿Por qué? Clouds, lo cual nos ayuda un poquito más a poder, a poder precisamente divisar y conocer Cuba, ¿vale? Bueno, tengo familiares aquí que vienen al lado de una base aérea. Los he visto despegar. ¿Sientes que se te desarma la casa? Sí, así mismo. A mí me tocó, de hecho, escogí la base porque ahí en Boca Chica me tocó a mí dos, tres meses de mi vida, cuando estaba yo bien chiquito, a quedarme de vacaciones con un tío y resulta que... Uy, sí que tiembla, ¿no? Sí, vamos muy rápido. Y veía aviones despegar y aterrizar de este tipo todos los días, todos los días. Y de hecho, pues, no sé qué tan cierto era, pero mi tío siempre me decía, no, ellos van y le dan una vuelta a Fidel y se devuelven. Así me decía él. Y era bien interesante porque nosotros teníamos permiso de ingresar a la base por ser familiar y entonces estaba uno supremamente cerca de estos aviones. Y pues más cerca de lo que generalmente uno está. Y es una cosa de locos, de locos. Sí, de Cessna 172 a F-15. Así es. Bueno, vengan, veámoslo de cerca. ¿Listo? Veámoslo de cerca porque es que, o sea, el avión está súper bien hecho. Vamos a bajarle un poquito la velocidad. Para que deje temblar, que es que está como estresado el avión. ¿Vale? William, bienvenido. Entonces, ¿alguien sabe de qué base, o sea, de qué gobierno es este avión que estamos volando hoy en este momento? ¿Alguien sabe de qué base, o sea, de qué juguete es este avión? Está una belleza. Este bebé raco está hermoso. ¿Suena delicioso? ¿No te imaginás, Capi, cómo suena cuando se prende? Suena como una licuadora. Ahorita lo ponemos a prender y verán. Bueno, este entrenamiento para hacer simulaciones de combate eran los A4 Early. En ese entonces, qué bien, Roberto, qué chévere, qué bacano. Bueno, ¿cómo lo ven? Vámonos a meter a cabina a ver si ya debería estar temblando menos, ¿no? Porque es que ya estamos llegando más o menos a lo que usualmente se vuela este tipo de aeronaves, ¿no? Llegamos un poquito por izquierda. Ya debería estar temblando menos, ¿no? Porque es que ya estamos llegando más o menos a lo que usualmente se vuela este tipo de aeronaves. Bueno, qué bueno que nos muestre la fuerza G, ¿no? Fuerza G nos muestra respecto a la velocidad del sonido en cuanto vamos. Está muy chévere esto. Muy interesante la vaina. Los aviones de entrenamiento para hacer simulaciones. Listo, ya lo leí. Qué bien. Alfa 4, alfa 4, early. ¿Cuáles serán esos? Bueno, tengo entendido que Fly Simulator limita la velocidad de que desactivara algo, pero bueno, eso leí. Sí, sí, efectivamente yo creo que sí la limita. Porque llegamos a 700 y ya hasta ahí nos llegó. ¡Dispare! Sí, sí, efectivamente yo creo que sí la limita porque... ¿Ah, sí? Ah, qué bien. Qué bien, qué bien. Bueno, Ricardo, ¿cómo vamos? Qué gusto tenerlos a todos ustedes. Los de modo desarrollador puede pasar los bill. Estoy montados en un F-15. Ah, aquí. Montados aquí adentro. Qué bueno, qué locura. Ricardo, ¿cómo vamos? Qué gusto tenerlos a todos ustedes hoy montados en un F-15. Ah, ¿cuánto pensamos si íbamos a estar nosotros ahí? Muy interesante. Bueno, dice Fernando, son los Skyhawk. Argentina tiene o tenía. Bueno, ¿cuánto esperé por este momento el que manejara a su jet caza? La inspiración salió de ustedes, ¿no? O sea, realmente, si no me lo habían pedido tanto, la propuesta de Rambal le hubiera dicho que no. Porque queda uno como que le tiembla a uno las cosas manejar esta vaina tan, pero tan rápida, ¿no? De locos, miren, vamos a 630 y estamos sin afterburner y sin nada, ¿no? O sea, estamos sencillamente volando a 620 nudos que TAS termina siendo 594 nudos. Una cosa de locos. Una nota. Tenemos que cuidar nuestras fuerzas G, ¿no? O sea, eso es algo que sí o sí tenemos. Miren, en este momentico, listo, uno punto y pico, dejes, dos, tres, listo, y más de eso yo creo que yo, oh, más de tres, tres G, me desmayo, literal. Bueno, y iremos entonces ahorita sí a toda la costa sur de Cuba a ver qué alcanzan a reconocer, ¿vale? Bueno, ahí se podría volar el Antonov 225, el avión más grande del mundo, ¿no? Una locura. Lo vamos a conseguir, vamos a tratar de conseguirlo, para que esto, para traer nuevo contenido al canal un poquito diferente, ¿vale? Pero bueno, revienten ese botoncito del like. Llevamos 100 reacciones, miren, vuelo el Cessna y se lo juro que en este momentico, 30 minutos, ya hubiéramos pasado esos 100 likes. Entonces, entonces, háganme el favor, y si les gusta lo que están viendo, si quieren que sigamos volando jets de estos, me lo hagan saber, ¿vale? Me escriben, me dicen, uff, Capi, estuvo bacanísimo, o no, definitivamente, quédate con el Cessna. Me escriben, ¿vale? Dice, aprovecha y le pega a los Fidelis, dice Ricardo. Bueno, ahí está, no creo que les gustara mucho que uno estuviera por aquí, ¿no? Pues depende de la bandera del país que esté volando, pero pues si salimos de aquí, pues, claramente, pues seríamos bandera americana. Bueno, entonces, Cuba. ¿Saben qué estoy viendo? Me está autogenerando texturas. ¿Será que es que voy tan rápido que no me alcanza? Está todo en onda. Yo creo que voy tan rápido que no me alcanza a cargar las texturas que hay adelante. Sí, no, ya lo empezó a cargar, mira, ya se ve diferente. Yo creo que voy tan rápido que no me alcanza a cargar las texturas que hay adelante. Toca ir tan rápido como mi internet. Bueno, Camilo nos dice, pues a mí me gustan mucho esos aviones, fue mi sueño frustrado. Entonces, por eso me gusta mucho este en vivo. Qué bien, Camilo. Toca ir tan rápido como mi internet. Excelente. Sí, sí, es que vamos demasiado rápido. Muy rápido, vamos a llevar esto suave. Este en vivo, qué bien, Camilo. No, me fui, sí. Sí, porque yo tampoco, no estoy viendo a nadie. Barre, qué gustazo. Muchas gracias, Hugo. Muchas, muchas gracias. Hagamos un TGL, lo vamos a hacer. De hecho, vamos para Guantánamo. Esperen y verán, al menos que se nos acabe el combustible antes, pero no creo, ¿vale? No creo, no creo. La idea es que toda esta zona... Hagamos un TGL, lo vamos a hacer. De hecho, vamos para Guantánamo. Esperen y verán, al menos que se nos acabe el combustible antes, pero no creo. Sur, que lleguemos a Guantánamo. Pero la idea es que vamos a ir dando vueltas por toda esta zona. ¿Listo? ¿Le bajo un poquito el audio? De una, de una, de una. Sí pensé, sí pensé que con este avión había que bajarle un poco más. Me cuentan si ahí se escuchó un poco mejor. Empezó la guerra, saludos desde Venezuela, dice Francisco. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Cómo la ves? Bueno, ¿cuál es la velocidad máxima de este caso? Aquí en el simulador nos limita a 700. Pero no estoy muy seguro, o sea, no sé realmente la velocidad. Máxima de este avión, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cómo estás, Francisco? ¿Cómo la ves? ¿Sería la velocidad de crucero? Tampoco lo sé. Vamos a sostener ahí. Bueno, nos dice Camilo, mi mejor, mi mayor motivación cuando me presenté a la Fuerza Aérea Colombiana como oficial. Qué bien, Camilo. Qué chévere. Vamos a sostener. Saunada de raquera es. ¿Cómo lo ven? Bueno, nos dice Camilo. Nice, dice Rafael. Mi mayor motivación cuando me presenté. Miren, miren, les voy a mostrar ciertas cositas que me parecieron muy chéveres de este modelo. Miren que aquí llevamos nosotros dos misiles. Llevamos dos tanques. Si yo me voy para acá y quiero, por ejemplo, un M-100. ¿Ya? Sencillamente vengo acá y le pongo 4-10. ¿Listo? Y ya me muestra que tengo ya, ahora sí, tengo un misil. ¿Vale? Si yo me voy para acá y quiero, por ejemplo, un M-100. Si ven la barraquera, entonces ya no somos tan amigables. Un saludo desde Medellín, hombre, Luis Fernando. Todos también, ¿cómo va todo? Tanques, así es, Mauricio. Y tenemos tres tanques y ahora tenemos un misil. Entonces, ya no somos tan amigables. Un saludo desde Medellín. Así es, tres tanques. Un saludo desde Medellín. Un saludo desde Medellín. Un saludo desde Medellín. ¿Sí los vieron? ¿Sí los vieron? Ahí están. ¿Esos tanques son fijos o esos tanques los puede uno soltar en algún momento? Yo los veo más que fijos. Los veo supremamente fijos ahí. Y podemos, ¿lo empezamos a llenar? ¿Quieren que lo llenemos? Es que si lo llenamos bastante. Esto se nos empieza a... Los puede uno soltar en algún momento. Yo los veo más que fijos. Pesa, ¿no? O sea, prácticamente... ¿Quieren que lo llenemos? Lo que debe llevar nuestro Cessna. 410. Tiene la 7000 de altura, 300. Entonces, estable. La velocidad. 410, vamos con otro. Lo que montamos en misiles, ya es el máximo. 350, vamos con otro del otro lado. Van a ver, esto... Esto vamos a estar más... Más armados. ¿Qué, qué? Marí pasó volando. Ahorita casi no lo escucho. ¿Listo? Entonces, miren, vamos pesados. Irle a este antes de que se nos caiga. Ahora sí, miren, miren. ¿Qué, qué? Ahí casi no lo escucho. Ahí casi no lo escucho. Entonces, miren, vamos pesados. ¿Qué nos faltó? Nada. Vamos full. Ahorita sí vamos full, 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 full. Como quien dice. Buenas tardes, Jonathan. ¿Cómo vamos? ¿A bordo de este? Así es, miren esa belleza. O sea, ¿cómo va a tener uno en este ángulo de ataque? ¿Cierto? Miren este ángulo de ataque. Y seguir subiendo. Claro que miren, ahí ya dejó el airspeed. Ya está en 2.30. Pero es que miren, miren cómo vamos nosotros. Nosotros para la rediva. Esto es una cosa de locos. Va a 11.000 pies por minuto. ¿Listo? Entonces, ¿qué quería? Quería subir un poquito más para que empezáramos a identificar qué hay donde, ¿no? 11.000 pies por minuto. Eso, miren que no nos estamos cayendo. Pura sensación ahí que tiene. Hombre, Edwin, gracias por esa tidez. ¿Qué máquina? Dice Martin. Bueno, la opción de disparar, Mauricio, creo que no. Creo que definitivamente no la deja. En X-Plane no estoy muy seguro. Para disparar hay otros simuladores que son de locos, de locos, de locos. En este sí, la cosa es más como para simular el vuelo. ¿Cierto? Pero el modelo es bien celoso, ¿no? O sea, ejercer las fuerzas es bien, bien fácil de hacer. Saludos desde Norwalk. Qué bien, Gerardo. Qué gustazo. Falla de motor, dice Paco. En el encarte que me puedo llegar a zampar con una falla de motor en esto. Mejor dicho. Desde Norwalk. Qué bien, Gerardo. Qué gustazo. Si, viéndolo es. El encarte que me puedo llegar a zampar con una falla de motor en esto. Ya, ya. Estaba ese piloto automático ahí como haciéndome cosas que no es. Dice, caerá como coco. Una falla. Ve y me quedé solo. Sí. Me quedé completamente solo. Eso es una falla que al día de hoy está afectando a todo el mundo, ¿no? Lástimo. Suma los misiles, claro que sí, Roberto, con muchísimo gusto. Bueno, las cruces, claramente, no es donde vamos a aterrizar. Ese es todo el zoom que me deja. Suma los misiles, claro que sí, Roberto, con muchísimo gusto. Todo el zoom que me deja hacer. Uf, está súper bien modelado esto. Es absurdo. Esto es todo el zoom que me deja. Ahí te lo muestro de este otro ángulo. Es muy modelado esto, ¿sabes? Es absurdo. Tocaba ver mi velocidad, mi todo, para ver que efectivamente esté ascendiendo y no descendiendo. Este otro ángulo. ¿Cómo lo ven? ¿Quieren una sopladita? Bueno, eso se puede malinterpretar, ¿no? Pero... Ya saliste, Capi. ¿Ya? ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Estamos más o menos cerca? Ah, no, miren, miren. Vamos acompañados. ¿Sí? Eso se puede malinterpretar. ¿Qué calidad de imagen, dice Beto? Muchas gracias. ¿Qué tal? Sí. Esperen a que bajemos y verán. Esperen a que bajemos. La idea es que vamos a seguir así hasta que nos encontramos precisamente con Guantánamo. ¿Listo? ¿Qué calidad de imagen, dice Beto? Muchas gracias. ¿Alguien sabe cuál es el ICAO de Guantánamo? O primero empecemos de La Habana, ¿listo? Porque yo creo que primero pasamos, pasaríamos... Vamos a ver. Sidewinders y Sparrows, nos dice Roberto. Bueno, ahí tienen. ¿Qué tal? ¿Qué locura? Ah, es que la calidad está brutal. Brutal, brutal. De locos. Sidewinders y Sparrows, nos dice Roberto. Vamos a intentar. ¿Será que esto vuela? ¿Será que yo puedo lograr? Volar así. Sin perder. Uy, no, me... Le cuesta, le cuesta un poco. ¿Será que esto vuela? ¿Será que yo puedo lograr? Completamente de lado. No, se me, se me, se me sigue cayendo. ¿Puup? Sin perder. Uy, no, me cuesta. Calma. Esperen, esperen, que no quiero... Ahora sí. Completamente de lado. No, quería tratar de volar así, pero no, efectivamente no se puede. Miren, cuando uno hacía así, miren como genera, encima genera exactamente lo mismo que genera el avión real, ¿no? O sea, miren. Y se ve así, o sea, el efecto se ve así, así, así de loco, tal cual. Uy, esperen, que es que vamos muy rápido y esto se nos está empezando a temblar todo. Exactamente lo mismo que genera exactamente lo mismo que genera el avión real. Bueno, bueno, vamos, todavía nos falta bastante por recorrer, ¿no? La ventaja. La ventaja es que, cosa que hacíamos en un Cessna en siete horas, las podemos hacer aquí en mucho menos tiempo. Y Guantánamo, Mike Uniform Golf Mike. Mike Uniform Golf Mike. Bueno, todavía estamos lejos, sí, efectivamente tenemos que irnos para el otro lado. En siete horas las podemos hacer aquí en mucho menos tiempo. Dice, dice Paco unas carreritas. ¿Dónde están ustedes, pues? No los veo. Otra vez, ¿dónde están? Ahí estamos, ahí. Listo, vamos a darle espera entonces aquí a Mateo. ¿Dónde están ustedes, pues? No los veo. ¿Será que otra vez? Otra vez. Listo, vamos a darle espera entonces aquí a Mateo. Listo, bueno, ahora sí, allá nos vamos. Listo, bueno, ahora sí. Rojo ahí adentro. Check your six. Gracias, Ricardo. Escuadrón en formación. Ahorita lo volvemos a intentar. Porque la de ahorita fue un poquito fallida, ¿no? Pero bueno, vamos a interceptar a Mateo por su izquierda, a ver. Gracias, Ricardo. Si, podemos autopáernos y nos estabilizamos a una altura. ¿Cómo? Eso es fácil, ponemos el autopilot y nos vamos formando con... Sí, claro que sí. Hombre, Mauricio, muchas gracias por esas 30 estrellazas. Muchas, muchas gracias. ¿Cómo estás? Mil gracias a todos. Muchísimas gracias por el apoyo. ¿Hacia dónde vamos? Por toda la costa sur. Por toda la costa. Muchas gracias por esas 30 estrellazas. Hacia, hacia Guantánamo. Muchas, muchas gracias. ¿Cómo estás? O sea, no se metan a la tierra, sino que nos quedamos aquí en toda la costa. ¿Hacia dónde vamos? Por toda la costa sur. Lo que podemos hacer es esto. Yo me voy a alinear acá y ahorita hacemos bolito en formación. Dice César, ¿se puso más interesante los lives del Capi? Así es. Todo por hacer esto un poquito más entretenido, ¿no? Acuérdense que aquí es, al mismo tiempo hacemos entretenimiento, pero también es buscar que las cosas se hagan. Un segundito, ¿por qué no me hizo hold? Autopilot Master, hold Heading y hold Altitude. No, no, me está tirando para... Está tirando para otro lado. Uy, el Autopilot desconecte esto, como que no es tan sutil. Sí, dejé un poco de probarlo antes porque no lo ponen en el actual. Sí, no. Bueno, Capi, ¿usa un misil Sidewinder? ¿Hacia dónde? No es sino que ustedes me dicen para dónde disparar y de una. Sí, lástima que no se puede disparar, ¿no? Bueno, Capi, ¿usa un misil Sidewinder? ¿Hacia dónde? Esto es una locura. Entonces me dicen para dónde disparar y de una. Sí, lástima que no se puede disparar, ¿no? Bueno, entonces, a 500 nudos, les aseguro que vamos a llegar en un segundito a Guantánamo. Es una locura. Tenemos que dejar que poco a poco vaya cargando. Sí o sí tiene que ir cargando por acá. Les aseguro que vamos a llegar en un segundito a Guantánamo. Tenemos que dejar que poco a poco vaya cargando. Ahí está, Camilo dice que si lanzamos un misil que nos manda 500 estrellas. Carlos, bienvenido a bordo. Qué gustazo. Y 101 personas que no nos siguen. Los invito a que le den a ese botoncito de seguir, ¿vale? O sea, no es el avión que vuelo, usualmente, ¿vale? Eso sí hay que aclararlo, pero bueno. Bueno, ¿siguen teniendo ametralladoras esos aviones? Preguntémosle a Roberto. No sé, no sé, la verdad no sé. Bueno, tienen el vulcán, nos dice Ricardo. Bueno, Luis, qué gustazo tener que a bordo. Carlos, ¿cómo estás? Cuénteme si se escucha mi voz bien, porque yo estoy escuchando. O sea, mis oídos están que se revientan con el sonido de eso. Antonio, lo mismo para vos, bienvenido. Bienvenido a bordo. Cuénteme si se escucha mi voz bien. Es que no me nacelán, celas. Ahí está, estuvo buena esa. Oscar, bienvenido, bienvenido. Sonido, ok, muchas gracias por el feedback, Forer. Uf, definitivamente entra uno en la cabina y siento como un descanso, pero bastante, bastante descanso. Oscar, bienvenido, bienvenido. Se te escucha perfecto. Qué bien, Tony, ¿cómo estás? Gustazo tenerte por acá. Bueno, ¿cómo están todos? Está uno en la cabina y siento... ¿Dónde andan todos? Un descanso. Pero bastante, bastante descanso. Yo desaparecí. Se te escucha perfecto. Qué bien, Tony, ¿cómo estás? Me da, me da susto, es que voy tan rápido que estoy sintiendo que la tarjeta gráfica va, va a punto de un infarto. Se escucha bien. Listo, qué gusto estar volando con vos hoy, Carlos. Muy rápido que estoy sintiendo que la tarjeta gráfica va, va a punto de un infarto. ¿Se escucha bien? Ahí, 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 te veo, sí. Juan de la Cruz, estamos en el aeropuerto Juan de la Cruz, para que el que sea que quiera ir diciéndonos que estamos pasando por debajo, se vaya metiendo. Bueno, listo, va a ser fácil porque es seguir esa costa, lo único que vamos a hacer es seguir la costa. Entonces, busquen el aeródromo Juan de la Cruz, en Cuba, y seguimos la costa hacia el Eco, ¿vale? Bueno, qué bacano, Luis Enrique nos dice que sí que tiene un cajón M Vulcan de 20 milímetros, 940 proyectiles. Tiles, que es locura. Bueno, tan rápido si el F-15 puede ir a MAC-2. Ah, qué bien, qué bien, qué chévere. Aquí estamos un poquito limitados, ¿no? Podríamos ir un poco más rápido. Vamos a mantenernos al límite del afterburner. A ver cómo nos va. Si el F-15 puede ir a MAC-2. ¿Señor? Qué bien, qué chévere. Aquí estamos un poquito limitados, ¿no? ¿Podríamos ir un poco más rápido? Yo, yo. ¿Dónde, dónde, por dónde? A ver cómo nos va. Ya lo tengo, ya lo tengo. ¿A mí? Sí. ¿Señor? Podría activar el modo desarrollador para probar. Y ahí va a mostrarme. Sí. Él está limitado. ¿Dónde? Ahí donde está, lo tengo limitado a 700 y pico. De ahí no nos da para más. Sí. Bueno, que no nos vayamos a quedar sin gasolina porque prender esto no... Sí, 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 él está limitado. No lo prende nadie. Oye, bueno, de pronto una ama de casa que sepa licuadoras, pero, excepto, es que, es que, es que suena como una licuadora, entonces, literal, literal, suena como una licuadora, o sea, no es, no les estoy mintiendo. Bueno, velocidad máxima, 3.017 kilómetros por hora en la realidad. Listo, veamos a ver cuánto es eso en nudos. Dale, Tony. Vamos a hacerlo por aquí. Unit Conversions. Speed. 3.017. Sería 1.629 nudos. Una cosa de locos, de locos, de locos. Tal vez sea un bug. Sí, de pronto, André. O, 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 lo que pasa es que como esto es aviación civil, entonces yo, yo no creo que, no, no sé. No sé, no sé, no sé, vamos a hacer una prueba, un segundito. Si yo, si yo, si yo le pongo aquí full, como esto es aviación civil, ¿cómo me va aquí con mi velocidad? No, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, vamos a hacer una prueba, un segundito. Si yo, si yo le pongo aquí... Si no, no, no sé, no sé, no sé. No sé. Puedo estar quemando todo el día combustible que esto es el máximo que me lleva. Felipe, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, cuatro nuditos de viento. Puedo estar quemando todo el día combustible que esto es el máximo que me lleva. ¡Oh! Miren, 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 desde la cabina más chévere. Bueno, cuatro nuditos de viento. Miren qué belleza, así más o menos es que uno, uno termina, termina uno siendo interceptado por una aeronave. Bueno, ¿qué nos dice César? César, pregunta si este avión militar pasa a una frontera de algún país, le advierte alguna alarma o lo derriban. Sería el mismo proceso de interceptación que hay por las Naciones Unidas, ¿no? Es el mismo proceso de interceptación. Lo que pasa es que cambian un poquito las reglas cuando la aeronave es militar. Pero no se considera una aeronave hostil hasta que se cumplan unos parámetros muy específicos, ¿no? O sea, tampoco es que, uy, por ahí no pueden pasar, tenga, no. Sino que primero hay que cumplir ciertos estándares y de ahí sí empieza la aeronave a considerarse hostil, ¿listo? Viendo esas potencias. Bueno, ¿cuánto en Mach? ¿Cuánto sería eso en Mach? Muy buena pregunta. No sé, sería casi Mach 2, ¿cierto? Bueno, ¿cuánto? Bueno, ¿cuánto? Bueno, ¿cuánto? ¿2, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1? Bueno, Ricardo dice Mach 5, 2.5, perdón. Y Tony, 2.4, ¿sí? Entonces más o menos está por eso, que verra que era. Bueno, si subes a 30.000, no aumenta la velocidad, la velocidad respecto a nuestro ground speed debería aumentar. Claro que sí. Hagamos el intento. Listo, entonces nuestra TAS, hagámoslo con TAS, nuestra TAS está de 561. Entonces vamos a subir con afterburner y toda la vaina. Vamos a ver, 20.000. Entonces nuestra TAS, hagámoslo con TAS, nuestra TAS está de 561. Entonces vamos a subir con afterburner y toda la vaina. 25. Vamos a ver, 20.000. 500, vamos 500 de TAS. Vamos a subir esto bastante, entonces. Vamos a ver, 25. 500, vamos 500 de TAS. Vamos a subir esto bastante, entonces. 32.000, 33.000. Y de solamente ver ese número ya, ya, ya se marea uno. 547. No, mira que está muy curioso, ¿no deja pasar de 547 de TAS? O soy yo, en este avión. Como que no deja. ¿Cuánto cuesta el avión? Un poco de plata. Nos estaban diciendo 70 millones de dólares más o menos, creo que nos estaban diciendo, o más. Bueno, también lo podemos volar con cabrilla, ¿no? Si queremos, lo podemos volar con cabrilla y así, ningún problema. Pero, pues, como no estamos volando con esto, yo creo que es mejor, inclusive. ¿Cierto? Así ven ustedes mucho más espacio. Entonces, ¿cómo lo ven? Estamos altísimos y ahorita estamos bajando como locos. Y esto, esto no se nos aumenta, esto es raro, ¿no? O sea, uno estar bajando así y que esto no aumente y esto estar así, aquí hay algo raro. O sea, definitivamente a 24.000 no debería estar en 350, deberíamos estar muy por encima de eso. Al menos que tenga un sistema, pues, de locos de aerodinámico que no creo. Es que, dos láminas de licuador atrás, así es, Paco. Bueno, lo caro es la hora de vuelo, no tanto el avión, imagínense. O sea, si uno tiene para comprarlo, luego toca tener para comprar precisamente lo otro. Dos láminas de licuador atrás, así es, Paco. Bueno, ¿cómo lo ven? Lo caro es la hora de vuelo, no tanto el avión, imagínense. Listo, ¿no? Francisco, de una, de una, de una, ahorita, ahorita yo te lo, yo te lo, échale un vistazo al Discord, ahí está. Bueno, ¿cómo lo ven? Échale, échale un vistazo ahí, ahí, ahí está y la forma de, de dónde conseguirlo también, ¿vale? Yo te lo, bueno, una pirueta, ¿otra pirueta o qué? ¿Dónde estás, dónde estás? ¿Otra pirueta, otra pirueta o qué? Listo, perfecto, quédate ahí y yo, yo te caigo. Yo te caigo. ¿Dónde estás, dónde estás? Listo, perfecto, quédate ahí y yo. 4.30, la mía, la mía está como loca, yo estoy viendo mi velocidad, la estoy viendo bien loca. Listo, entonces vamos justo acá donde está Elite Rumble. Bueno, un vuelito abajo, claro que sí, Iván, ya vamos para allá abajo. Ya vamos, ya vamos, esperen y verán. Voy a, voy a interceptar una aeronave y ya vamos para allá. No suena, 100 millones de dólares, costa de la compra de la versión F-15 Kilo. En 2006, qué locura, uf, qué platal. Suelte una bomba, Capi, y diga que se soltó sola. Está bien, Cristian, bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido a bordo, Cristian. Bueno, entonces, ¿listos? ¿Listos, listos, por aquí? Suelte una bomba, Capi, y diga que se soltó sola. Bueno, estamos en el aeropuerto Jaime González. ¿Cuántos Jaime y cuántos González hay en el mundo, ah? Estoy seguro que debe haber un Jaime González en el chat. Segurísimo, segurísimo hay un Jaime por ahí presente. Bueno, estamos en el aeropuerto Jaime González. ¿Cuántos Jaime y cuántos González hay en el mundo, ah? Estoy seguro que debe haber un Jaime. Bueno, entonces, ahí vamos. Segurísimo, segurísimo hay un Jaime por ahí presente. Jaime González. Jaime González. Jaime González. Bienvenido. Ahí vamos. ¿Con el jet llegas rápido? Claro que sí. Un 6, esperen, que casi... Me pasé, me pasé, me pasé. Me pasé, señores. Jaime González. Ahí vamos. Con calma. Francisco, gracias por esas 50, te agradezco mucho, Angelo dice Notify por 1000, que bien Angelo, me alegra, me alegra que les guste de verdad, de verdad que me alegra muchísimo, nos salimos de la zona de confort y vale la pena. Bueno, muchísimas gracias a Francisco por las estrellas, una de las cosas más difíciles de dominar es el vuelo de información, es una cosa, es de locos, de locos, o sea, es algo que uno como sabe, no sabe, definitivamente no sabe. Bueno, a qué velocidad vamos, James, ya te digo, Francisco, muchísimas gracias por esas 50, vamos a 440 nudos, y con, bueno, vamos, vámonos a hacer aquí al lado información, a ver cómo nos va con, con el igual, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver, quédate a una velocidad constante, uy, Mateo, Mateo es el que está hecho un duro, ¿te me perdiste? Te me perdiste, te me perdiste, te me perdiste por completo, veo a Mateo, ah, ya, 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 ya lo vi, ya lo vi. Te me perdiste, te me perdiste, te me perdiste, te me perdiste por completo, veo a Mateo, ah, ya, 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 ya. Ahí vamos, vamos acercándonos lentamente. Lentamente, con calma lento, pero seguro. Bueno, Tomás, te doy la bienvenida como colaborador, muchísimas gracias. Ya viene tu pase de abordar, lo están imprimiendo, lo que pasa es que vamos tan rápido. Lentamente, con calma lento, pero seguro. Ah, nada que nos llega, pero qué gustazo, te agradezco muchísimo por el apoyo, muchas gracias. Qué gusto, qué gusto. Ahí va, ahí va, vamos a acercar, poco a poco nos vamos acercando. El hecho que ya veamos un avión y no un puntico es que ya estamos cerca, ¿no? Saludos desde el aeropuerto de Bogotá, Jesús, qué gustazo. Bueno, ahorita hacemos el rover, ¿vale? Ahorita lo hacemos. El hecho que ya veamos un avión y no un puntico es que ya estamos cerca. Por ahora creo que quedo contento con que nos acerquemos lo suficiente. El aeropuerto de Bogotá, Jesús, qué gustazo. Es que Ateo le está haciendo la competencia a Rafa. Jonathan, muchísimas gracias por la compartida. Muchas, muchas gracias. Creo que quedo contento con que nos acerquemos lo suficiente. Bueno, ahí va Tomás. Bienvenido como colaborador, muchas, muchas gracias. Ahí está tu pase de abordar, nos fuimos, nos fuimos. Gracias. Qué gustazo, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Saludos desde Chile, nos dice Jaime. Casi la tenemos ahí. Le necesitamos un Jaime González y llegó Jaime Andrés. ¿Cómo estás, Jaime Andrés? Qué gustazo la compañía desde Chile. Saludos desde Chile, nos dice Jaime. Miren, casi la tenemos ahí. Sí. Vamos a ver, vamos a ver, no, es muy berraco. Es muy berraco, uno mantenerse así y en formación, o sea, lo veo bien complicado, pero ahí vamos, ahí vamos. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, no, es muy berraco. Es muy berraco. Vamos a volarle al lado, invertido al lado, a ver si lo logramos. Lo veo bien complicado, pero ahí vamos, ahí vamos. Es que la cámara es la que definitivamente no sabe, ¿sí ven cómo mueve la cámara? Intentando y no da, no da. Vamos a volarle al lado, invertido al lado, a ver si lo logramos. Es que la cámara me la mueve rarísimo. Es que la cámara es la que definitivamente no sabe, ¿sí ven? Definitivamente no me da, o sea, está uno acostumbrado a mover las cosas para un lado y así terminan moviéndose para el otro. Oro, échense los cinturones, dice Mauricio. Bueno, abuelitos en formación, ahí voy, ahí voy. Definitivamente no me da, o sea, está uno acostumbrado a mover las cosas para un lado y así terminan moviéndose para el otro. Bueno, vámonos a hacernos al lado de Mateo, que sea Elite Rambal, que fue el que nos invitó a que probáramos este avión. Y fue el que nos recomendó y nos dijo dónde conseguirlo. Y entonces, que sea él el que nos lidere. Ahí está. Listo. Listo. Ahí vamos, miren, en forma ciudad de qué belleza. Bueno, dice, Constantly Talking Aviation, así es. Listo, ahí vamos virando por izquierda, miren, ah, qué belleza. Listo, ahorita, vámonos por derecha, o qué, o nos... Bueno, nos enredamos. Listo, nivelemos. Constantly Talking Aviation, así es. Ahí vamos virando por izquierda, miren, ah, qué belleza. Estoy quedando, me estoy quedando, me estoy quedando. ¿Vámonos por derecha, o qué, o nos enredamos? Listo, nivelemos. Listo, nivelemos. Listo, 330. Ahora, por derecha. Listo. Estoy quedando, me estoy quedando. Qué belleza, miren cómo se ve eso allá abajo. Listo, 330. ¿Listo? Listo, full potencia y loop. Dos, tres. Miren cómo se ve eso allá abajo. ¿Listo? Full potencia y loop. Listo, full potencia y loop. Me quedé yo como nueve... Dos, tres. Entonces, yo estoy yendo para el whisky, exactamente para el whisky. Uy, 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 uy. Y yo como no es. Voy abajo, voy abajo, voy abajo. Entonces, yo estoy yendo para el whisky. Te quedaron mis compañeros. Jajaja. Jajaja. Listo. Bueno, ¿qué población será que tenemos allá abajo? Ya estamos en la costa norte, ¿no? Bueno, vamos hacia el, si les parece bien, hacia el 1, 2, 0. ¿Qué población será que tenemos allá abajo? Sí, el efecto de las salas es impresionante, es bacanísimo. O sea, da mucho más sensación que realmente estoy esforzando el avión, ¿cierto? O sea, es una cosa de locos. Cayo Coco, dice, dice Nicolás. Ah, qué bien, qué chévere. Esto está súper bonito por acá. Súper, súper bonito. Mira, mira, veníte y digo, Nicolás, ¿qué aeródromo tengo cerca? Cayo Coco, dice, dice Nicolás. Tengo Mike Uniform, Charlie, Charlie, acá. O por estos lados. De acá adelante, por acá adelante, esto me sale Mike Uniform, Charlie, Charlie. ¿Dónde consigo ese avión? Steve, por ahí arribita está el link. Just Flight, creo que se llama. De acá adelante, por acá adelante. Sí, es por Just Flight. ¿Dónde consigo ese avión? Steve, por ahí arribita está el link. Listo, ¿no? Qué chévere. Entonces, a izquierda, en la izquierda tenemos a... Tenemos Cayo Coco. Qué bonito, ¿no? O sea, el agua, además, cómo se ve. Miren, miren, ahí abajo cómo se ve la... Lo que estaba criticando hace poquito, o sea, casi lo estamos viendo. Que el agua no se ve sencillamente una mancha de agua, sino que se ven las corrientes, se ven todo lo que generalmente se ve desde el aire, ¿no? Lo que estaba criticando hace poquito, o sea, casi lo estamos viendo. Que el agua no se ve... ¿Qué tarjeta de video tengo, Antonio? Tengo una 3070, en la descripción sale una 2070, pero me toca actualizar eso hoy. ¿Vale? Una 3070. Los bancos de arena, sí, se ve todo. Se ve todo, 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 todo. Bueno, no, un gustazo, aprovecho de nuevo para agradecerle a Tomás, que se convirtió en colaborador. Muchas, muchas gracias. Y bueno, ¿qué vemos nosotros por acá? Miren, miren esto, cultivos, y miren esta raya así, recta, 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 hasta acá. ¿Esto qué será? Eso está raro. Bueno, una vueltica por España, hay que hacerlo, hay que hacerlo, Asensi, claro que sí. Papi, yo creo que va a atrizar ya. Gracias por esa 10, y muchas gracias por invitar a la gente a colaborar, de verdad que muchas gracias. ¿Quién se va a atrever a un aterrizaje? Bueno, Cayo Cojo, Cayo Cojo, ¿Tiene suficiente pista para aterrizar? No creo, yo no creo. O sea, yo me atrevo a ir a Charlie Charlie. ¿Vas a ir para Charlie Charlie? Vamos a ver. Dale. Y los manglares de la Florida se ven bien bacanos, se ven bien chévere. O sea, yo me atrevo a ir a... Pascual, tenés toda la razón, claro que sí. Claro, miren, miren todo el tema de agricultura que hay en la zona, ¿cierto? Y eso parece ser eso, ¿sí? Algo, algo de... De irrigación, o de regadío para agricultura. Un 415 de TAS. ¿Vas a ir para ese Charlie Charlie? Sí, Mike Uniform Charlie Charlie, vamos a ver. Ajá. Para agricultura. Yo te acompaño, te voy a acompañar desde un ala y te veo aterrizar, a ver cómo nos va. ¿Vas a ir para ese Charlie Charlie? Sí. Y dice, si no da la pista, metele motor y listo, dice Paco. Así es, tal cual. Yo te acompaño. Esa es la ventaja, ¿no? Una grandísima ventaja. Y te veo aterrizar, a ver cómo nos va. Ah, bueno, y también, también para desalinizar el agua. Ve, súper, súper, Tomás. Sí, claro, tal cual. Así es, tal cual. Y esto, esto, o sea, uno... Guerras, guerras difíciles y yo creería que un combate aéreo es una cosa de locos. Porque es que, créame que no es tan fácil verse un avión al otro, o sea, de verdad que no es tan fácil. Y es ver punticos. Gracias. Es una cosa de locos. Porque es que, créame que... Bueno, Microsoft Flight Simulator 2020. O sea, de verdad que no es tan fácil. Eh, esperen. ¿A quién le están respondiendo? O sea, ¿por qué me sale a mí Paco que le está respondiendo a Capitán Cabal? Y lo mismo Luis Enrique. Y lo mismo... ¿Cómo se llama el juego? Replying to Capitán Cabal. Ah, será por eso, sí. Justine, se llama Microsoft Flight Simulator 2020, ¿vale? Esto me estaba preocupando ahí. Vamos, Mateo. Bueno, todo el mundo está con Mateo. ¿Cuántas personas están viendo a Mateo así como para? Doscientas... Se llama Microsoft Flight Simulator 2020. Doscientas treinta y cuatro personas. A bordo. A bordo, a bordo. Claro que, si querés, nos repartimos la mitad. Bueno, no, qué gustazo tenerlos a todos acá. Qué gustazo. A ver si la veo. Bueno, vamos a trece mil. ¿Quién se quiere montar al avión? Estamos a quinientos seguidores de llegar a los quince mil. Quiero ver si realmente podemos llegar hoy o a los quince mil. Eso vale la pena el dolor de cabeza que tuve esta mañana tratando de configurar la tarjeta de video. Uf, ustedes no se imaginan. Qué locura, qué locura. Bueno, ¿cómo haces para jugar con nosotros, Ortiz? Mira, si tiene Microsoft Flight Simulator, me escribes y me agregas como Capitán Cabal en Microsoft Flight Simulator, ¿cierto? Arribita. Y ahí te sale dónde estamos nosotros exactamente en el mapa. Y de esa forma nos puedes acompañar, ¿vale? Y el que se quiera montar al avión, los invito, ¿vale? Yo creo que es la pista. Dice, por ejemplo, ¿quién no quisiera montarse a ese avión? Bueno, ahí lo tienen. ¿Quién se quiere montar? ¿A qué velocidad vamos, Josep? Vamos a trescientos cuarenta nudos y trescientos ochenta y siete de TAS, ¿vale? Eso sería, o sea, realmente vamos lentos, para que tengan ustedes una idea, vamos lentos en este avión, ¿cierto? Y eso sería en kilómetros por hora trescientos ochenta y nueve. Trescientos ochenta y nueve sería setecientos veinte kilómetros por hora. Y eso sería... Muchísimas gracias por ese apoyo, de verdad. Gracias por esas diez. Muchas, muchas gracias. Miren el puente que estamos... ¿Eso es un puente? ¿Eso es un puente? O como un relleno. Yo creo que debe ser como un relleno que han hecho para llegar... Uy, esa pista se ve buena, Mateo. Voy a bajar a estar un poco más cerca tuyo. Eso es un puente. Miren, entonces, en un segundito con un afterburner llegamos a quinientos nudos. ¿Eso es un puente que han hecho para llegar... Uy, y esa pista se ve buena, Mateo. Listo, es solo para PC, pero... ...a estar un poco más cerca tuyo. Dale, dale. ¿Escuchas, Mateo? Claro, no, ha llevado a doscientos. Ya me ha pasado. Listo, ya empezamos a ver a Mateo, ¿no? Vamos nosotros a descender. Listo, sí, efectivamente se ve como un relleno, ¿no? Y vamos a quedarnos justo al lado de Mateo para que lo veamos aterrizar. Aterrizarlo, Capi. Bueno, hagamos... Listo, ya empezamos a ver a Mateo. Listo, ya empezamos a ver a Mateo. Vámonos nosotros entonces atrás de... A ver como nos va. Y vamos a quedarnos justo al lado de Mateo para que lo veamos aterrizar. Vamos a ver, vamos a ver, pero es que yo sí que voy rápido, o sea... Listo, ya empezamos a ver a Mateo. Listo, ya empezamos a ver a Mateo. Vámonos nosotros entonces atrás de... Bájale, bájale, que hace muy rápido. A ver como nos va. Sí, yo sí que voy. Yo sí, yo sí. Sí, full speed brake, y ahí vamos, ahí vamos intentando. 300, 200, dos. Listo, ahorita sí. Sí, yo sí que voy. Entonces, ¿lo aterrizamos o qué? Ok, landing gear down. Mohamed, gracias por esas 50. Salud de la aviación del ejército del Perú. Hombre, qué gustazo. Qué gusto, qué gusto. Bueno, aquí vamos. ¿Aterrizamos o qué? Landing gear down. Mohamed, gracias por esas... Listo, busquemos entrepista. ...la aviación del ejército del Perú. Qué hombre, qué gustazo. Qué gusto. Abrúchense los cinturones. Uy, qué pide pasó por encima. Sí. Listo, busquemos entrepista. Listo, vamos a dejar que el avión toque solito. Suave. Suave, 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 suave. Sí. Listo, ahí tocamos. Y vamos a frenarlo. Uy, hay que tener cuidado. Este avión parece como si... O sea, si uno voltea muy duro, termina uno estrellándose hacia los lados. ¿Cómo lo vieron? Primera aterrizada en esta belleza. Mauricio, muchas gracias por esas cincuenta. Va rápido, pero se pudo, se pudo. Y se creació. Se creació. ¿Sí ven? Bueno, llegamos hasta... Al menos aterrizamos. Hubiera sido... Peor que si hubiera cerrado en la aproximación. Pero bueno, ya vuelvo y subo en un segundito. Volvemos a retomar. Esas son las cositas que estoy tratando de solucionar, ¿vale? No sé a qué se debe, ¿vale? Pero yo creo que al menos lo logramos, ¿no? Pero bueno, ya vuelvo.